Música Hola, tenga buen buenos días, mi nombre es Karen Vargas Noa y el tema de exponer de mi grupo es Assetón La acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo orgánico funcional carbonido unido a dos átomos de carbono Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aleídos, dado que los grupos alquínicos actúan como radores de electrones por efecto inductivo Las cetonas se forman cuando dos enlaces libres que le quedan al carbono del grupo carbonilo se unen a cadenas hidrocarbonadas El más sencillo es la propanona, el nombre común de cetona La estructura Las cetonas son compuestas parecidas a los aleídos, poseen su grupo carbonilo en CO Con la diferencia de que esta vez el oxígeno contiene dos grupos orgánicos Acá está la empresa, va unida a dos radicales el carbono con el doble enlace al unido al oxígeno El otro ejemplo de un compuesto sería el CH3, el CH2, carbono, cetona y el CH3 Que serían las dos butanolas Las propiedades físicas, estado físico Las cetonas son líquidas, las que tienen hasta 10 carbonos, las más grandes son sólidas Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable Las más grandes son inodores Su solubilidad son insolubles en agua a excepción de la propanona Y solubles en hétero, el cloroformo y el alcohol Las cetonas de hasta 4 carbonos pueden formar puentes de hidrógeno a 100% polares Su punto de ebullición es mayor que el de los arcanos De igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carrosinos En igual condición Las propiedades químicas son reacciones de adición, reacciones de hidratación, de cetonas Al añadir una molécula de HOH al doble enlace de carbono-oxígeno resulta un diol Si se produce un diol con los dos grupos OH unidos al mismo tiempo se le llama hidrato En la reacción de formación de estos, el grupo OH del agua se une al átomo del carbonilo Mientras que el H le da como de oxígeno carbonilo Buenos días profesora, mi nombre es Álvaro Barce Pauro Y vamos a hablar de lo que es cetonas Continuando con el tema, nos vamos a referir a lo que es la adición de alcoholes Ahora, al adicionar alcoholes a las cetonas se producen hermicetales Como ejemplo de esta formación está la reacción entre la acetona y el alcohol etílico No obstante, las hermicetonas no son estables y tienen un bajo rendimiento en su mayoría También estos no pueden ailarse de la solución Vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que es la adición de alcoholes Mira, tenemos aquí lo que es la propanona o también llamada acetona A esta le vamos a añadir el alcohol etílico o el alcohol o el etanol mejor dicho Que consta de OHCH2CH3 De este obteniendo lo que es el hemisetal, no? CH3CH3 Aqui obtenemos el OH y aquí Y es así que obtenemos, ¿no? El hemicetal. Ahora vamos a hablar de lo que es la adición de amoníaco y sus derivados. A ver, las cetonas reaccionan con el amoníaco, o con las aminas, para formar un grupo de sustancias llamadas iminas, o bases de iroship, ¿no? Ahora, las iminas, mejor dicho, las iminas resultantes son inestables y continúan reaccionando para formar eventualmente estructuras más complejas. Ahora tenemos, vamos a poner un ejemplo de la acetona como reacción general, ¿ok? Ok, perdón, primero que nada, vamos a borrar para hacer dicha reacción. Entonces tenemos que la acetona, ¿cómo la representamos? Cuando tenemos dos radicales que la rodean. Ahora, esto tiene el nombre de cetona. Le vamos a añadir lo que es el amoníaco, que es el NH3. NH3. Y de este vamos a obtener dicha reacción. Bueno, entonces, aquí tenemos los radicales. Después de los radicales, aquí tenemos al nitrógeno, con un hidrógeno, más agua. Esta es la reacción general que obtenemos de la adición de amoníaco, obteniendo con el nombre de imina. Por último, vamos a hablar de lo que es la adición del reactivo de Grignard. A ver, el reactivo de Grignard son compuestos a órganos metálicos, ahora utilizados en numerosas reacciones orgánicas de síntesis. Al reaccionar dicho reactivo con una acetona, se forman los altores terciarios, con cadenas carbonadas más largas que los compuestos. Ahora, el reactivo de Grignard polarizado, debido a la diferencia en las electronegatividades del carbono y del magnesio, ataca primero al oxígeno del carbonilo, para seguidamente, o mejor dicho, después, atacar al carbono carbonilo. Como resultado de esta reacción, se obtiene un alto tercial. Entonces, vamos a, bueno, para empezar, vamos ahora a hacer la reacción general de lo que es el reactivo, o la reacción general. Para hacer esta reacción, ¿por qué el reactivo de Grignard? Porque mayormente utilizamos un alógeno unido al magnesio. Entonces, para hacer dicha reacción, vamos a empezar con agregando un enedromuro de mejor dicho, a ver, dibujemos acá tenemos un butano. El butano, al agregarle, le vamos a agregar este, lo que es la acetona, que sabemos que es CH3, el carbono colectivo, y el y el oxígeno, ¿no? Ahora, de esto, vamos a obtener, no, está todo mal, ¿no? Tienes que borrar todo, porque... Ante todo, buenos días, profesora, mi nombre es Reino, y el libro, continuando con el tema de cetonas, yo voy a seguir con reacción de sustitución. Primeramente, vamos a tocar lo que es lo de la alogenación. Se da la alogenación cuando una cetona está en presencia de una base fuerte. La presencia de sustitución ocurre en el carbono colectivo al grupo funcional. No obstante, puede reaccionar más de un alógeno. Sustituyendo los hidrógenos pertenecientes a la cadena. Como ejemplo, vamos a hacer, vamos a poner el CH3, la C, CO, y CH3, que sería la propanona. Más el hidrógeno nos daría como resultado el CH3, y como unión el bromo. Y de este resultado sería la bromotropanona. Ese sería el resultado de nuestra alogenación. como siguiente punto, como siguiente punto, tenemos la oxidación de alcoholes secundarios. Siendo el método más utilizado, los oxidantes que más se usan es el dicromato de potasio, el trióxido de tromo y el permaganato de potasio, diluidos en piridina o acetona. Las cetonas, al ser obtenidas mediante esta oxidación, son resistentes a una posterior, por lo que pueden aislar el oxidante con facilidad. Como ejemplo, vamos a poner esto, el CH3 y el OH, que esto sería un propanol. Ahora, más el oxidante y como catalizador vamos a poner al permaganato de potasio. Nos daría como resultado el CH3, el CO y el CH3. Esto sería una propanona. Bueno, este sería el resultado de nuestra oxidación de alcohol secundario. Y como último punto en lo que me respeta a exponer sería la hidratación en alquinos. Se le adiciona agua a los alquinos en los carbonos que contienen el triple enlace mediante catalizadores como el mercurio y el ácido sulfúrico. De esta manera se obtiene como resultado una acetona. Y como ejemplo vamos a poner esto. El C y el CH3 que esto sería un propino. más el mercurio con un catalizador como el ácido sulfúrico nos da como resultado una acetona que en este caso sería una propanona y este sería el resultado de nuestra hidratación en alquinos. Bueno mis con esta exposición acá ya acabo. Gracias. Gracias profesora mi nombre es Ophelia Paz Vargas y continuando con el tema de hidratación de alquinos vamos a hablar sobre los alquinos. Los alquinos se pueden hidratar por la teoría de Marconicop formando cetonas. Un simple ejemplo sería un propino al catalizarlo con el ácido sulfúrico H204 obtendríamos una propanola que es H3 C y H4 luego de haber explicado este gran ejemplo voy a hablar sobre las fuentes naturales en la naturaleza se pueden encontrar cetonas ampliamente distribuidas en diferentes campos están en la fructosa en las hormonas cortisona en la testosterona y progesterona así como también el alcampote que es utilizado como medicamento tópico también el mismo cuerpo humano la secreta cuando no hay suficientes hidratos de carbono este es el estado de cetosis que se explicará más adelante las cetonas generalmente aparecen cuando los niveles de glicemia han estado demasiado elevados y esto sucede aún con mayor frecuencia cuando la persona está enferma o una gripe fiebre infección o bajo mucho estrés sin embargo recuerde que las cetonas se producen debido a que las células no pueden utilizar la glucosa como combustible y en su lugar deben utilizar las grasas almacenadas en el cuerpo como fuente de energía por lo que cuando hay poca glucosa en el organismo que es la hipoglicemia también puede haber presencia de cetonas esta situación sin embargo no causa cetacidosis ya que al contrapestar la hipoglicemia las células disponerán nuevamente de glucosa como fuente de combustible gracias hola señorita mi nombre es adolescente mamani continuando con el tema yo le voy a hablar sobre fuentes naturales ya existen tres razones básicas para que haya presencia de cetonas en el organismo falta de insulina para metabolizar los alimentos que ingerimos por lo que sus niveles de glicemia se eleva ese proceso se llama hiperglicemia recuerda además que cuando una persona está enferma podría requerir más cantidad de insulina la hipoglicemia que viene a ser el bajo nivel de azúcar que tenemos en la sangre cuando el nivel de la glicemia desciende demasiado de las células desciende demasiado las células deben utilizar las grasas como un medio de combustible poca ingesta de alimentos cuando las personas están enfermas pueden perder el apetito y esto puede incrementar la presencia de las cetonas ahora les voy a hablar sobre el uso industrial de la cetona la cetona o también llamada propanona es un compuesto químico de fórmula química CH3 COCH3 del grupo de las cetonas que se encuentra naturalmente en el ambiente las cetonas se encuentran en el ambiente y también se produce de forma industrial se halla normalmente en concentraciones bajas en el cuerpo como resultado de la degradación de las grasas el cuerpo lo utiliza durante los procesos normales de producción de azúcar o también de las grasas es un líquido de color que tiene un olor y un sabor peculiar la cetona es extraída por medio de un proceso catalítico de hidrólisis lo cual también permite la obtención de fenol como un coproducto un segundo método de obtención es la deshidrogenación catalítica del alcohol isopropílico pero otras vías de síntesis de la cetona son la biofermentación oxidación de polipropileno oxidación de di isopropi benzeno ahora le voy a hablar sobre las características de la cetona la temperatura ambiente se presenta como un líquido incoloro dolor característico se evapora fácilmente es inflamable y es soluble en agua también se le conoce como timetilcetona 2-propanona y beta-cetopropano mi nombre es profesora mi nombre es Rubí Solís continuando con el tema de la cetona usos y aplicaciones la aplicación más importante de la cetona se encuentra en la fabricación del metil metacrileno mina ácido metacrílico fabricación del metil metacrilato disbetonol entre otros pero esta también puede ser ideal para la limpieza limpieza de prendas de lana y piel solventes para la mayoría de los plásticos y fibras sintéticas ideal para adelgazar resinas y fibras de vidrio también podemos usar para limpiar las herramientas en fibra de vidrio y disolvente en resinas se usa como componentes volátil en algunas pinturas y barnices es muy útil en la preparación de metales antes de pintarlos la cetona también es usada frecuentemente como limpiador de uñas como el pitesmalte lo siguiente también tenemos el examen de cetonas en orina las cetonas urinarias se miden usualmente en una prueba rápida que está disponible en un equipo de examen que se vende en las farmacias o boticas el equipo contiene una reacción en los cuerpos cetónicos la tierra reactiva se sumerge en nuestra orina y un cambio de color es un indicador de la presencia de las cetonas también se necesita una muestra de orina limpia este método se utiliza para evitar los microbios del vene o de la vagina impresa a la nuestra pero recoger la orina el médico puede suministrar un equipo especial para tomar la muestra limpia que contiene una solución de limpieza y toallitas estériles siga siguiendo con las instrucciones al pie de la letra para ver nuestros resultados que sean precisos todo lo que se siente durante el examen el examen implica únicamente la la micción normal y no hay ninguna molestia razones por las que se realiza este examen son que las cetonas se acumulan cuando el cuerpo necesita descomponer las grasas y los ácidos grasos para usarlos como energía y es más probable que esto ocurra cuando el cuerpo no recibe suficiente azúcar o carbohidratos la prueba de las cetonas casi siempre se hace si usted tiene diabetes o tipo 1 y azúcar en la sangre es superior a 240 miligramos por decilitro y cuando usted tenga una enfermedad como neumonía o ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular se producen náuseas o vómitos mayormente cuando también uno es embarazado tenemos que ser nocivos como significado de los resultados normales esto puede deberse a los cetoacidosis diabética es un problema que ocurre cuando las personas tienen diabetes se presenta cuando el cuerpo no tiene insulina o no provoca una señal correcta en los diapositivos para impedir que la grasa se desconfunda para formarse tonos un resultado anormal también podemos tener que adeberse ingesta normal alimentos de nutrientes debido a la anorexia nerviosa o un trastorno alimentario que podemos tener haciéndonos ayunas o dietas altas en proteínas o en bajos carbohidratos la amnesión y vómitos durante un periodo prolongado estos trastornos se aumentan del metabolismo enfermedad grave o aguda quemaduras fiebre hipertioridismo o lactancia similar a un bebé embarazo o riesgos este examen no presenta ningún riesgo muchas gracias muchas gracias suscríbete suscríbete Gracias.